El pasado 27 de junio de Acumida Mascal y sus alrededores del municipio del Marqués resultaron afectadas por torrenciales lluvias por lo que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social hizo el levantamiento de la población de la zona que sumaron 620 familias y de ellas 232 familias se encontraron en un estado vulnerable y con pérdidas totales. Lo anterior lo dio a conocer Arturo Torres Gutiérrez, encargado del despacho de la sede SOC, puntualizó que los apoyos principales fueron colchones, estufas, refrigeradores y salas, enceres domésticos entregados de manera paulatina, además de kits de limpieza un día después de la inundación, se le dará un seguimiento a otras necesidades, dijo, de la población afectada por las lluvias. Con la extinción del señor gobernador, el día de ayer concluimos la entrega de los enceres a las familias afectadas por la inundación del 27 de junio, siendo un total de 202 colchones, 173 camas, 86 refrigeradores, 71 estufas, 81 lavadoras, 53 salas y 20 comedores. Es el total de los enceres entregados, además de 750 kits de limpieza, que estos se entregaron los primeros días de la inundación. Quiero comentarles que el gobernador ha estado muy pendiente y nos ha dado la instrucción de que cumplamos lo que nos comprometió el día que hizo la visita, el día 28 de junio, por lo que llevamos nosotros las actividades de salud social a lo largo de semana y media. Con imágenes de David Feregrino. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.